Hola. Ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Maran. 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 La palabra Quechua. Maran. En español significa mortero o batán de piedra, utilizado sobre todo en la cocina. Por ejemplo... Azca uchuta marampi cutasaj. Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.jinantin.com. Música... Música... Gracias por ver el video.